Muy buenas que tal, soy Capito399 y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Random Lock Vaya capítulo el anterior, o sea, si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlo porque no tiene desperdicio Al menos el final, el último combate fue brutal, o sea, el combate yo creo que es el más difícil O sea, al menos en conjunto porque sí que lo hemos pasado fatal pero no durante tanto tiempo O sea, y yo no sé cómo me pasa que siempre, o sea, siempre no, pero en un montón de vídeos O sea, los combates complicados me han venido en el minuto 30, algo así, a punto de terminar el vídeo Voy a entrar, voy a pasar por un sitio que no he pasado y pum, evento especial, combate Y encima complicadísimo, ¿vale? Que no es algo que pueda pasar fácilmente Y bueno, también es que tuvimos muy mala suerte, o sea, puño dinámico, tío Lo primero que hice después de acabar el vídeo fue ir a internet y buscar puño dinámico Tiene 100 de potencia, tiene un 100% de confusión, es decir, que confunde siempre Y claro, o sea, de los juegos de Pokémon siempre los, o sea, todos los ataques más o menos normalitos Salvo ataques de legendarios, eso, siempre tienen una parte negativa Porque si fuesen todo perfecto, o sea, buena potencia, buena precisión, un buen efecto secundario Entonces serían burradas de... de... de ataques Entonces siempre tiene que haber algo malo, ¿no? Y en este caso era la precisión O sea, puño dinámico tiene un 50% de precisión O sea, que... Eso, o sea, que de dos ataques vas a fallar unos casi seguro Prácticamente seguro Y yo no sé cuánto, o sea, tiene 5 de PP Atacó 4, o sea, falló una vez De... de... de esas 5 solo falló una vez O sea, mira que hay que tener mala suerte O sea, que me digas 3 de 2 ya es mala suerte Pero... puede pasar Pero 4 de... 4 de 5, o sea 3 de 5, perdón Que te puede pasar, es mala suerte, pero te puede pasar Pero 4 de 5, tío, mira, eso sí que es mala suerte Pero nada, eh, aquí estamos Eh... nada, Rugal fuera ¿Qué le vamos a hacer? Y el que entra por él es Capi, ¿vale? Eh... wow, nunca, yo creo que nunca he tenido Me acabo de fijar Nunca había tenido tantos Pokémon hembras, tío Siempre tengo prácticamente todos machos O... o 5 machos y una hembra Pero mira, la verdad que nunca había visto tantas hembras en un equipo Eh... me pierdo Eh... Capi entra porque... bueno Pokémon tipo lucha no venía mal No venía mal otro reemplazarlo por un tipo lucha Pero no tengo, no tengo más Pokémon tipo lucha Y bueno, eh... de resto Yo creo que Capiro Eh... Capiro Que Capi Eh... nos puede ya ayudar muchísimo Y... y bueno, ya dije que si tenía una oportunidad de meterlo En el equipo lo iba a meter Así que... nada Tenemos que continuar por la ruta Bah... Ahora ya no tengo más repelentes Bueno, voy a... creo que voy a comprar más repelentes Para tener de sobra ya Eh... yo creo que hasta el final de... de serie A ver... Vale... tengo 12 No sé si comprar... voy a comprar 10 Sí... ay... sí No, tampoco son tantas Pero bueno, ahí para rato Entonces... nada Hoy tenemos que meternos... Eh... es que... Allí ya nos adentramos en la ruta 8 Y claro, por eso llegamos al final y tal Eh... de todas formas Hay... Espera, espera, espera Me voy a poner... O no No, no, no me puedo poner más repelentes Porque vamos a entrar en una ruta nueva Eh... espero que no me estén... Fastidiando Y me dejan oír fácilmente los Pokémon Vamos a entrar en una ruta que hay por aquí Para capturar un Pokémon Vale, solo capturarlo Bueno, vamos a tener que pelear con... Contra esta entrenadora Solo pelear porque... Solo capturar un Pokémon Porque no hay nada especial en... En esta parte Y... y bueno Tenemos que buscar... Eh... Pokémon buenos Para... para poder enfrentarnos bien Eh... Esto... No sé, hoja aguda Poder enfrentarnos bien En la liga Pokémon Así que... Vale, otra valla O sea, otra valla no Una valla Y punto Llama esfera Llama esfera Llama esfera No es de un... Un Pokémon legendario Ah, vale Ah, vale Es como la Toxiesfera, vale Nada, no me interesa Eh... Pantano o Teja Vale Eh... Es que ni siquiera sé si hay objetos Debería haber objetos Pero no me... No me voy a volverlo a convocar O sea... Vale Aquí está Primer Pokémon de ruta Se está vacilando de mí De verdad, tío O sea, un... Oh, no Podría haber salido cualquier Pokémon O sea... Cualquier Y me sale el peor Peor Pokémon Que puedo Que podría haber O sea, es... Es que es el peor Pokémon O sea, Pokémon malo Se me viene el Magikar Pero Magikar evoluciona Yardos Por lo tanto Es un buen Pokémon Acaba siendo un buen Pokémon Eh... Duspar Dusparanse O como se pronuncie También es un mal Pokémon Pero... Pero es que uno es peor Es que es peor Es que... Es que no lo voy a capturar Es que paso Es que paso Mira aquí hay un objeto De casualidad Ojo Que se mueve Vale Y... Y solo van a ver uno Por lo que veo No, tiene que haber Deberían haber más Buah, tío Un Stelix Un Stelix Hubiese sido genial Un Stelix Hubiese sido Genial ¿Por qué esta mala suerte? ¿Por qué me castiga? ¿Por qué me castiga el huevo? Otra gafas de sol Que ya tengo Un Stelix Chiquita diferencia, tío A ver, la verdad Porque es que Stelix Es el Pokémon de los Pokémon No, no, no No, no No... ¿Por qué no peleo conmigo? No quería pelear conmigo Yo creo Porque me vio O sea Me vio delante Bueno Eh... Tío Es que salen más Stelix Que uno, tío Es que me ha dado suerte Bueno ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas Tenemos un Pokémon Tipo... Tierra Así que... Bueno Vale Ahora hay... Puente ¿Vale? La ruta 8 Es bastante, bastante cortita Eh... Un Ibisaur Dios Pero creo que no sale mucho Porque apenas ha salido Buah Que pesado No es... Es poco probable que salga Así que... Tampoco es... Tampoco es que hayamos tenido mala suerte Aquí no me acuerdo que... Creo que... Sí O sea No sé exactamente Que Pokémon capturamos aquí Pero sí que no... Uno... Un Magnetrick Fue, ¿no? Creo que fue el Magnetrick Sí, pero Tiene la Pokémon de capturado Así que fue el Magnetrick Así que hubiese estado Mucho mejor un Ibisaur Pero bueno Me conformo Mientras no sea un único Eh... Una cosa que quería comentar Lo en relaciones Que se me olvidó antes Tío Dejas de moverte En relaciones Al... Vale Aquí hay... Puente ¿Por qué no? Ah, vale Pensé que no estaba yendo rápido Y mira Ahí no sé si aparecen Agujeritos de estos Buah, mira quien está ahí al fondo Espero no tener que luchar contra él Eh, quieta Aquí no aparecen Oh, mira por donde Esto si me gusta Y mira, me iba a dar nitrocarga Que es otra que tengo Esto si me gusta, triturar Triturar nos puede venir bastante bien A ver si la puse en 10 hours Oh, la voy a prender Ice Y Ice, si, oh, nos viene perfecto Porque Ice tiene llamarada que no lo voy a usar Porque es especial Y Ice no tiene ataque especial Así que le pongo triturar Que no va mal, a ver, ya tenemos a Agur De tipo siniestro, pero otro ataque De tipo siniestro no le digo que no A ver, una cosa que quería comentar que se me olvidó Al principio del combate es que Lo pasamos tan mal Eh, por la deficiencia que tiene nuestro equipo Pokémon Ahora mismo Que nuestra mayor deficiencia que tiene nuestro equipo Pokémon A ver, es variado Tiene bastantes Eh, bastantes tipos Bastantes ataques Pero Eh, lo malo que tiene Son las defensas Y defensas especiales ¿Vale? Que por ejemplo Eh Rugal tenía Eh Pocas Tenía poca Defensa y defensa especial Eh Este Cuba también tiene poca Mister Lola no está mal Pero tampoco es que destaque por eso Ice tiene poca Aors tiene bastante poca Eh Ginny tiene un poco más Cuando evolucione más aún Pero Tampoco es que Que destaque Y Pues Capi también tiene poca Y Aunque Tiene que evolucionar todavía Bueno Capi Con Capi no No lo usamos Pero Lo tenemos ahora en el equipo Así que Como Pero Si está ahí ¿Para qué vienen ustedes? Mmm Pues lo he dicho O sea Lo pasamos tan mal Por eso mismo Era un ataque potente Donde nos dejaba confuso Por lo tanto Podíamos Hacer Bastante poco La verdad Pero bueno Salió Relativamente bien Así que Contento de que No hayamos Solo hayamos Perdido un Pokémon Así que nada Vamos a seguir chicos Bravo Parece que finalmente Has obtenido el logro oscuro Ante todo He de felicitarte Por el Magnífico trabajo Que has hecho La idea De nuestro Gran señor N Es que Los dos poseedores De los Pokémon Legendarios Se enfrenten Luchando por sus convicciones De este modo Podrían descubrir Quien es el verdadero héroe Sin embargo Esa lucha es innecesaria N recibió Desde su infancia La educación adecuada Para ser el héroe Como resultado El Pokémon legendario Reconoció su fuerza Es una persona De corazón puro La liberación La liberación de los Pokémon Que predica El equipo plasma Nos lleva a proteger A los Pokémon De la ignorancia De la gente Separándolos Total y absolutamente Ni todos los entrenadores Del mundo juntos Podrán oponerse A nuestros designios Los únicos Que tenemos derecho A usar A los Pokémon Somos nosotros Nuestra hora ha llegado Cuando consigamos Llevar a cabo Nuestros planes Todo empezará Con uno O quizás Con un par De esos estúpidos Entrenadores Pokémon Que están tratando Inútilmente O ponerse al equipo plasma Una vez que Esos dos entrenadores Liberan a sus Pokémon Les seguirán cientos Y luego Pasará a ser miles Incluso el mismísimo Campeón Pokémon Y los líderes Ignacio Se unirán al movimiento Y nadie será capaz De ponerse Y finalmente Todo el mundo Pensará Que tener un Pokémon Es algo perverso Entonces Gente como esa Ingrata de Bel Cuyo Pokémon Robamos en Ciudad Porcelana Se dará cuenta De su error Y liberará A sus Pokémon Y el mundo Por fin cambiará El advenimiento De ese mundo Está muy cerca Lamento decepcionarte Pero sé que no Podrás convertirte En héroe Aunque lleves el orbe Y seas reconocido Por el Pokémon legendario Espero que algún día Sientas la urgencia De liberar A tu querido Equipo Pokémon Tanto rollo Para mandando Una charla Mira Mira que me han repetido Esta charla Tío 30.000 veces Durante el juego Mira Todavía me queda Todavía me queda Vale En el puente Pensé que a lo mejor Ah vale Este me daba algo ¿No? Vendetta Bueno Y lo voy a mirar Vendetta Es el que tiene Hours Tiene 60 de De potencia Y si golpeada Después En el segundo turno Pues tiene El doble potencia O algo así Por ahora No me interesa demasiado A ver Vamos a intentar Evitar En lo máximo posible A los entrenadores Así que prefiero Pelear contra este Que pelear contra El combate doble Voy a evitar Lo máximo posible Porque Ya he mirado El nivel Del gimnasio Del próximo gimnasio Del último gimnasio Y Ehm Buah tío Que pena Un poco paralizado A ver si me hace Otro electrocañón Que falló Vale Hawkshow Vamos a cambiar Y vamos a poner A Jenny El nivel está Del mejor Pokémon Del líder del gimnasio Está En 43 Eh Lo cual Vamos bastante bien Pero Tampoco nos podemos Pasarle peleando Vale De hecho No No voy a levelear Ahí Chispa Cargatelo Vale Perfecto Eh Por lo tanto Evitar En lo máximo posible Los combates Vale Centro Pokémon Eh Interesante aquí Vale Lo dije Lo dije en el último capítulo Porque En teoría Podemos conseguir Aquí No comprándola Pero si que nos la dan Una En serio O sea Yo diciendo De no pelear Que vienes tu Cuidado Cuidado Buah Eh Genie O Capi Vamos a sacar a Capi Que tiene hoja aguda No Si Vale Vale A ver Un segundo Pokémon Si Viper Si Viper Si Viper Viper Bueno Voy a seguir luchando Con Capi Y Vamos a hacer un martillazo Y Que pena Enrosque Sube el ataque La precisión Y la defensa Creo Y hoja aguda Es poco eficaz Pero lo mata Vale Vale Tengo que mirar también A que nivel Sube Es que Se me acaba de quitar La Tío Porque hay combates Aquí en el centro comercial Cuando nunca Lo has habido Alguien me lo puede explicar A ver Aguanta Ace Aguanta La defensa Algodón Se subió la defensa Pero Uff Podríamos haber atacado Con Chuzo En realidad La rueda de fuego Ya está Vale Pues nada No hablo con nadie más A ver Mostrador de venta DMT Ataque ocio Y vendaval A 90.000 Es porque Giga Giga de impacto E hiper rayos Que va Que va Que va No puedo gastar Tanta pasta Buah Ni más pokeball Mayaball Buah Tengo de sobra Ocaso Pero no grabo De noche Así que Me da un poquito Igual Turnoball Voy a comprar Unas cuantas Por si Hay algún En algún momento Se complica la cosa A capturar un pokemon Tío Y había alguien Uff Tengo que hablar Con la gente Vale Esto es proteína Y esto será Vale Eso era lo que me esperaba Eh Se supone que aquí Hay alguien Creo que era En el primer piso O sea No En el piso de arriba Otra que quiere combatir Tío Y tengo Tengo a cubar Tengo a cubar Delante Que no puedo Aguantar Ni un golpe Que mal Tengo que cambiarlo Chuzos y Se lo ¿En serio? Tío A ver Chuzos Acierta Y cárgatelo Vale Gracias Cubat del 39 Vale Ni siquiera Voy a curar Tengo que cambiar A cubat Por 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 Mr. Lora Y Y no Lo voy a dejar Ahí Había alguien No Otro combate Es que Según Qué mala suerte Tío O sea Tengo que hablar Con alguien Para que Me dé una Piedra Trueno Para poder Evolucionar A Genie Y Y Y Y la gente Combate contra A mí Y no quiero Combatir Tío No me interesa Combatir A ver Este Este será Digo yo Oh Si señor Si señor Aquí te acabo La piedra Trueno Genial 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 Vale Y no sé Qué hacer No sé Si Levele Evolucionarlo Ya No sé Si evolucionarlo Ya O Es que A ver Aprenderá Más Ataques Si Y Ahora mismo Chispa Se queda Muy corto Voy a esperar Vale Voy a esperar Voy a mirar Cuando aprendo Un nuevo ataque Vale Porque De todas formas A lo mejor Con Escavas corazón En el tutor De movimientos Puede aprender Algún ataque Nuevo Interesante Porque Chispa Está bien Es físico Este Gen es más físico Pero 65 De potencia Te queda muy atrás Nitrocarga 50 Rayo yelo 90 Está bien Y puño nociva Está bastante bien Pero estos Dos A ver Chispa Tampoco estaría tan mal En un ataque tipo eléctrico Al menos tengo algo Pero Entonces Voy a dejarlo Para el próximo Lo siento Chicos Seguro que Ustedes también Quieren verlo Evolucionar Pero Mira No voy a entrar Espera Aquí había algo Aquí había algo Exactamente Z Grande Y este Aquí no está Rotom Aquí no está Rotom A mi me suena Algo de Rotom Aquí eh Me suena Mucho Algo de Rotom Aquí Pero bueno Vamos a seguir Porque no me acuerdo Y Eso A ver Yo sé que Mira aquí podemos Capturar Pero voy primero A la ciudad Habrá seguro Algún evento Y luego vamos a Capturar Y lo siento Chicos Mañana Lo evolucionaré O no Vale Depende Si dentro de poco Puede aprender Un ataque Nuevo Pues espera Que aprenda El ataque Porque ya Cuando le ponga La piedra Atuera No va a Aprender Más ataques Así que Eh Quiero Darle una oportunidad A ver si puede Conseguir Un Un mejor Ataque Ah Hola Capiro Ven un momento Ese embustero De Hechi Ya está Intentando Envocar A la gente Con otro De sus apasionados Discusos Tío De verdad Lo siento Mucho Pero me voy a Pasar el discurso Porque es La misma Cantinela De siempre O sea Es Siempre Lo mismo Hay que liberarlos Hay que liberarlos Hay que liberar A los Pokémon Entonces Esto es demasiado pesado Vale Ya se van Ahora si Los que están Ahí a la derecha Si son interesantes Ahí a la gente Se los empieza a creer Ya Ya la gente Se empieza a engañar Pero bueno Que clase de discurso Ha sido ese La región de Tecelia Se creó Gracias a la colaboración Entre Pokémon y humanos Si no quisieran Saber nada De nosotros Ya se habrían Machado De ellos mismos Aunque los capturemos Con Pokémon Estas No pueden atar Sus sentimientos Vamos Capiro ¿Cuánto tiempo Sin veros Iris y Lirio? Ah Pero si son Mirta Y aquel chiquillo ¿Qué ocurre? ¿Qué ha venido A hacer aquí El campeón Que abandonó La Liga Pokémon Para pagar por el mundo? Ir al grano Decidme todo Lo que sepáis Sobre el legendario Pokémon De tipo dragón ¿Te refieres A Regisram O a Secron? ¿Qué pasa? ¿Por qué no preguntas? Por el discurso De antes Me parece que Seguichy No es trigo limpio Es decir Que ese entrenador En ha invocado A Regisram Desde el huevo Y por lo visto Ese Talene Ha mandado aquí A Capiro A buscar Al otro Pokémon De tipo dragón No lo sé ¿Qué estaba hablando? Que voz más rara La delicia Tal vez tenga Intención De reunir A ambos dragones Y obligarlos A luchar Para probar Sus convicciones ¿Qué? Pero si esos Dos Pokémon De tipo dragón Ya se hicieron amigos Sí Es cierto Iris Los entrenadores Hacen combatir A sus Pokémon Entre sí Eso también Ayuda A estrechar Lasos entre ellos En ese caso Yo iré A la Liga Pokémon O en este caso Sería más exacto decir Que volveré A la Liga Y por supuesto Derrotaré a Aene Le voy a enseñar De primera mano Que el mundo Ya está muy bien Como está Con humanos Y Pokémon Conviviendo En armonía Y amistad Y tú Capiro Que sepas Que este campeón Te estará esperando Así que Hazte con la maya De Ignacio Cavolin Y dirígete A la Liga Pokémon Pero cuidado Los líderes De Ignacio Cavolin Son los más poderosos De todos Adiós Y cuento con vosotros Iris y Lirio Ah, ya se ha ido ¿Crees que todo irá bien? Ha puesto Una cara Que no sé yo No te preocupes Iris Es el entrenador Pokémon más fuerte De toda Tecelia Te llamabas Capiro ¿Verdad? Bien Tú vayas a mi casa Te contaré Todo lo que pueda Cerca de los legendarios Pokémon de tipo Dragon Tal como me ha pedido Mirto Iris te indelgará El camino Nosotros te contaremos La historia de Reggie, Rami y Secron Sí Eso es lo que me ha dicho Él O sea ¿Por qué me lo repites Tú? Y yo te guiaré Por si era Cavolin Sígueme Por ahí Adiós Bueno Nos vemos Vale Lo que voy a hacer Yo creo que voy a seguir Con la historia Para quitarme Los ya de encima Y luego Lo que hago es Ir a Voy a ver Que venden aquí Por si hay algo interesante Nada Nada especial Y luego Voy a capturar El Pokémon A ver Vamos con ella Ya casi estamos Aquí es Chacho Para dentro Venga Bien Hablemos Eso que llevas Es el logro oscuro Seicron Que puede despertar De su interior Y Resil Aunque ya ha sido Un Pokémon Desde el pasado Fueron un mismo Pokémon Ese Pokémon Un único Que creó Un mundo nuevo Junto a dos Héroes gemelos En ese mundo Pokémon de humanos Convivían en paz y armonía Pero entonces sucedió De los héroes gemelos El mayor buscaba la verdad Mientras que el menor Perseguía los ideales Y fue así Como se inició Una lucha Para decidir Cual de los dos Tenía razón Aquel Pokémon de tipo dragón Que los había acompañado Se convirtió en dos Y cada uno Se puso del lado De uno de los gemelos El Pokémon de tipo dragón Blanco Sería el guía Hacia el nuevo mundo De la verdad Su nombre era Regisram Y su homólogo El Pokémon de tipo dragón negro Traería un nuevo mundo Forjado en los ideales Su nombre era Sekrom Pese a haber surgido De un mismo cuerpo La lucha entre ambos Fue feroz Únicamente conseguían Debilitarse el uno al otro Sin que hubiera Un ganador claro Y ninguno de los héroes gemelos Pudo imponer su voluntad Pues ninguno conseguía La razón absoluta Y la lucha cesó Pero Pero los descendientes De aquellos héroes Siguieron con las luchas Dice que Regisram Y Sekrom Arrasaron toda Tessera En un instante Con llamas Y relámpagos Y luego desaparecieron Pero la gente Inventó su error Y trató No tratar bien A los Pokémon Por lo que No arrasaron Todo el mundo Entonces Regisram y Sekrom Ayudaron a los humanos A construir una nueva región Y luego Luego Es cierto que los Pokémon Están privados Del don de la palabra Y por eso mismo Algunas personas Tratan a los suyos De forma egoísta Y les hacen sentirse mal No obstante Creo que humanos Y Pokémon Debemos confiar Los unos en los otros Y seguir viviendo Como hasta ahora Tienes razón Y por eso Por eso Nos vamos a permitir Que esos tipos Del equipo Plasmas Nos separen De los Pokémon De la fuerza Disculpa Que nos estamos Desviando de la historia Esto es todo Lo que puedo decirte Por desgracia No sé como se invoca A ese legendario Pokémon de tipo Dragon Y ahora recuerda Lo que te ha prometido Has prometido Amirto Necesita hacerte Una media Decida Ignacio Cuadalir Muy bien Iris Espera Capiro En el gimnasio Y combatir Vale Que yo ya soy Tan fuerte Como alirio Hay una planta Aquí Piedra Pómez Vale Vale A ver si es para nada Blanco Tampoco Tampoco es que me Me entusiasma Vale pues Para terminar el capítulo Chicos Lo que hacemos Es buscar Es buscar Un Pokémon En la ruta Nueve Vale Ahí está Ignacio Por aquí es para la liga Pokémon Digo yo Y por aquí Ah por aquí creo Ciudad Caballero No No Esto es ruta O O O ¿Por qué no puedo pasar Por ahí? No me acuerdo Si es para después De la liga Pokémon O qué Vale Nada A capturar Pokémon Espera Chicho Primer Pokémon De ruta Es un Swallow Vale Lo que quería hacer Lo que quería hacer Era mirar Porque sé que hay hierba Oscura Por aquí Por esta zona Porque la vi antes De despejo Nada Un paso a la hierba Que di Un Pokémon Que sale Vale Su Allo No estaba No es un buen Pokémon Pero un Pokémon De tipo veneno Puede estar bien Puede llegar a estar bien Pero bueno No No creo que acabe De mi equipo A no ser que Que no me quede otra A ver Mister Lola Mister Lola Voy a Voy a intentar Suerte Con Super Ball Y así Basto ya La Super Ball Que tengo Veneno X No afecta a Lola Claro Esa es otra ventaja Miralo Casi Conversión Es que Está nivel 31 O sea Mister Lola es bueno Y Tiene buenos ataques Nivel 40 No sé yo Si Si podría resistir Este Pokémon A un Surf O a un Lanzayama Miralo 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 Que pena Otra vez Ha estado dos veces Tío Ha estado dos veces O sea Si ha estado dos veces Ahí al punto de De atraparse Que no me ataca Que no hace nada Hace dos ataques Y no me puede Miralo Miralo Vamos No Otra vez Tío Tres veces Ahora si Ahora si Ah Cuatro veces Ya llevamos Cuatro veces Al límite Tío Cinco veces Creo Creo Cinco veces Creo Vale Ahora si A la sexta Va la vencida El chubal Lo ha atrapado Bien Vale Eh Mote Mote Le vamos a poner Uff No sé si le puse Robert Al último Pokémon Ah No sé si le puse Creo que no Pero bueno Me voy a saltar uno Y luego Al siguiente Pokémon Vuelvo Eh Voy a ponerle Maxwell Nombre propuesto Por Aleatorie Muchas gracias Y Y a ver si los demás Nos dejamos caer un poquito Por los comentarios Con algún mote De todas formas Ya queda poco Del Del Nuzlocke Del Nuzlocke Del random Locke Y Estamos terminando Y Y pues eso A ver Más Pokémon A ver Un Glagar Bueno Prefiero Prefiero Wallot Ya Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando No puede ser No Mr. Lola No Mr. Lola No Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué me ataca Este Glagar? ¿Por qué no me dejaba huir? Golpe crítico Tío Golpe Crítico Acabo de perder A Mr. Lola No puede ser Tío No puede ser No me deja escapar No puede ser Ahora sí Ahora sí Me deja escapar Vete Por ahí Vete por ahí O sea Vaya Juego Troll Tío Mr. Lola Acabo de perder A Mr. Lola Acabo de perder A Mr. Lola Que problema Tío Que problema Tío Mr. Lola De verdad Tío O sea Un Pokémon salvaje Mr. Lola Nivel 40 Un Pokémon Nivel 33 Que no me deja huir O sea Donde se ha visto eso Y encima Me ataca Tres veces Y la última Con golpe Mira que lo pensé Tío Mira lo pensé Pero dije a ver Esto Esto ya me dejará huir Ya De todas formas No me mataría No Toma crítico Toma terremoto Y toma crítico Dios Estoy muy cabreado Estoy muy cabreado Con el juego Ahora mismo Que injusto Que injusto ¿Y qué hago? ¿Por qué Pokémon no cambia ahora? ¿Por Wizzle? ¿Por Wizzle? Mira Tiene Psycho Corta Estoy muy enfadado Tiene Psycho Corta A ver No es Gran cosa Pero es un ataque Tipo psíquico Que no tenemos Eso no es el crítico Canto arcaico Puede dormir Luz Escaldar Y acuacola Yo creo que Necesitamos Un ataque Tipo Un Pokémon Tipo agua Si o si Un Pokémon Tipo agua Un Pokémon Tipo planta También tenemos Apetilil 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 ¿No? Apetilil Si Nada Voy a quedarme Con Wizzle Que rabia Que rabia Mister Lola Mister Lola Es que se lo hubiese perdido En una batalla Complicada O contra un entrenador O algo Todavía Pero un Pokémon salvaje Que seguí en la ruta O sea Seguí en la hierba Pensando A ver Que más Pokémon Por curiosidad Y mira Toma Bueno Que le vamos a hacer Hay que olvidarlo Y seguir para adelante Que le vamos a hacer Así que chicos Dejamos el capítulo de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Adiós Y Yo ¡Gracias!